Vamos con la información del día de hoy que hay cosas verdaderamente interesantes que vaya, yo hasta diría, esto para mí no es noticia pero algunos medios, ya sabe usted, que están siempre haciendo investigaciones, estudios se han dado cuenta de la situación crítica que vive el PRI a nivel nacional y como usted bien sabe, Campeche no es la excepción luego del proceso interno Faride que vivió el PRI para renovar a sus dirigencias municipales y a la dirigencia estatal, yo creo que las cosas le quedaron más claras a la sociedad y ni qué decir a los PRIistas que esperaban, creo que se diera un cambio real en cuanto a la renovación o al método para elegir a sus autoridades, a sus dirigentes como usted bien sabe, aquí en Campeche salieron, se publicaron las convocatorias para renovar a los comités municipales y a la dirigencia estatal se esperaba, como lo prometió el presidente nacional del PRI y ex gobernador Alito Moreno que hubieran procesos abiertos, democráticos, donde votaran los PRIistas como sucedió con la dirigencia nacional que actualmente encabeza desafortunadamente no fue así y si fue muy claro, porque así lo denunciaron quienes participaron en las elecciones municipales de todos los municipios y ni qué decir de la dirigencia estatal de que pues obviamente había una línea había ya sabe usted el dedazo la imposición de la que ya están hartas los PRIistas y ni qué decir la sociedad que siempre ha criticado la falta de democracia al interior del PRI así vimos que aquí en Campeche, por ejemplo en la capital, se impuso a quién? a Diego Gutiérrez con su fórmula y en lo que es la dirigencia estatal luego de que varios habían manifestado su intención de participar pues ya sabe, declinaron, otros se escondieron otros se fueron de viaje y finalmente Ricardo Medina Farfán va a tomar protesta en los próximos días como nuevo dirigente estatal del PRI en Campeche ¿qué pasó? ¿qué pasó con esta promesa de Alito Moreno de verdaderamente abrir al partido para que sean sus militantes los que eligen a sus dirigentes? pues se volvió una más de sus mentiras no se le puede llamar de otra manera y creo que quienes lo tienen más claro son los mismos PRIistas inclusive la gente cercana a Alito Moreno pues fíjese usted que desde hace algunos días está circulando en las redes sociales un nuevo promocional del PRI este que va a ver usted donde Alito Moreno asegura que va a aumentar las revoluciones en el PRI es su última ocurrencia y me parece, salvo su mejor opinión que es la peor y más descarada burla la muestra más clara del cinismo que lo ha caracterizado para con los PRIistas y para con los campechanos ¿y por qué? porque después del proceso que vimos tanto en los comités municipales como de estatal se atreve a publicar esto y vuelve a prometer que va a revolucionar a su partido precisamente en lo que ya todos saben que es una verdadera mentira la renovación de sus dirigencias le pongo nada más un breve extracto porque hay algunos que inclusive se han dado a la tarea de aplaudir a rabiar este tipo de promocionales que la verdad insultan la inteligencia no solo de los PRIistas sino de todos los ciudadanos y de la sociedad en general por lo que estamos viendo que está pasando en este partido que ahorita va a ver es tanto el descrédito que tienen ante la sociedad que los últimos sondeos y encuestas demuestran que casi el 80% de los ciudadanos no creen en el PRI pero vea lo que dice Alejandro Moreno hoy tenemos que subirle de revoluciones a las elecciones abiertas vamos a hoy tenemos que subirle de revoluciones a las elecciones abiertas vamos a hoy así es a las elecciones abiertas la pregunta es aquí en Campeche hubo elecciones abiertas o fue otro dedazo descarado esto no es un verdadero insulto para los PRIistas en que están pensando quienes todavía siguen creyendo en el PRI esto es lo que esperaban de un dirigente nacional que también los defraudó como gobernador de este estado yo se los dejo de tarea a los PRIistas para que reflexionen que es lo que les espera en unos meses más cuando empiece el proceso oficial para la elección del 2021 donde obviamente se van a ver involucrados en la designación de candidatos a cargos de elección popular ¿por qué se ríe usted? porque yo licenciado ya había sido muy clara con usted y con todos de autocensurar el tema del PRI pero usted insiste que yo hable y la verdad es que es una verdadera vergüenza es una vergüenza realmente lo que está ocurriendo y la mayoría de los estados en los estados donde hubo que fueron muy pocos donde hubo dos fórmulas o sea fue la verdad una cosa de risa y de vacilada cuando sabían todos que había una línea en el caso de Campeche el colmo es que la dirigencia municipal en las dirigencias municipales solo se inscribía una fórmula por municipio en el caso de Campeche los líderes que quisieron al final los bajaron y también se quedaron muy conformes y muy de acuerdo y para rematar la elección de la dirigencia estatal donde o sea la cuestión es más que evidente yo no sé de qué valor de qué confianza de qué apertura y de qué revolución a dónde que me digan dónde está la revolución porque después de que se intentaron muchas horas y que ser revolucionarios dentro del partido aquí en Campeche por lo menos todos huyeron todos huyeron y la revolución creo que debería de ser haciendo una crítica constructiva en el sentido de que si el PRI durante más de 80 90 años ha sido un partido de imposiciones de dedazos la revolución o el revolucionar ese partido hubiera sido abriendo el proceso ¿para qué? para que entonces todos los PRIistas pudieran participar los interesados y decidieran como se prometió en un principio la base militante y no siguieran con esta farsa con esta mentira pero bueno hay a quienes le quieran creer porque la realidad del que el PRI va de mal en peor y desafortunadamente quien dirige los destinos de ese partido es un campechano del que creo que muchos esperaban mucho pero muchísimo más precisamente fíjese usted esto que está pasando en el PRI lo confirma una encuesta que hizo esta empresa GEA-ISA a un año de haber perdido la presidencia el PRI 72% de los mexicanos tiene una opinión negativa del tricolor esto de acuerdo con este documento gubernabilidad en tiempos de la cuarta transformación escenarios políticos del grupo de economistas y asociados GEA e investigaciones sociales aplicadas ISA un 72% de los mexicanos encuestados dijeron tener una opinión negativa del PRI con 16% que dijo tener una percepción positiva a un año de que el partido revolucional institucional perdiera la presidencia el descalabro electoral le sigue pasando factura y prácticamente está en la lona ya que en el partido del que los mexicanos tienen una opinión mayormente negativa revela esta encuesta de acuerdo con el documento gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación según esto un 72% de los mexicanos encuestados dijeron tener una opinión negativa del PRI en contraste un 49% de los encuestados dijeron tener una opinión positiva de morena contra 34% en negativo mientras que el PAN tiene 26% de opiniones positivas contra 56% negativas primer lugar en credibilidad morena segundo lugar el partido exonacional y se va hasta tercero pero bastante lejos rezagado el PRI y como no licenciado si tan solo hablamos de la elección de la dirigencia nacional donde se fue en arro porque denunciaron que esto ya estaba más que decidido que Alejandro Moreno iba a dirigir el partido no dejaron no dejaron participar a Ulises Ruiz poniendo ciertos candados y obviamente Ivonne Ortega ya ven que la otra como se llama la otra que ya se me olvidó su nombre a la Carolina o sea nada más de tratar de hacer comparsa de que a ver que me disculpen pero desde la elección nacional fue una burla y la verdad yo creo que los mexicanos así siguen viendo el revolucionario institucional difícilmente puedan hacer algo esos spots yo creo que más que tratar de posicionar su partido más parecen de campaña política parece que ya está haciendo campaña a ver si va a ser el candidato a la presidencia de la república yo no sé cómo le vaya a ir al revolucionario institucional en estas próximas elecciones pero yo creo que así como va su dirigente nacional replicando lo mismo de siempre sin cambiar que aquí el detalle es que están queriendo poner una cara fresca una cara joven como Alejandro Moreno pero con las mismas mañas actitudes de los dinosaurios del PRI que durante ochenta y tantos años han hecho lo mismo han hecho exactamente así como que ya sabe usted copy page lo mismito entonces no hay un tal cambio y eso es lo que la gente de verdad ya aborrece solo de PRI y ve que lo que te contesta la gente fíjate que el estudio también precisa el tema del dirigente nacional del PRI y dice cabe recordar que en agosto Alejandro Moreno fue electo como presidente nacional del PRI quien tuvo que lidiar casi inmediatamente con una investigación de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y desde entonces la percepción del partido pasó de menos treinta y cuatro por ciento escuche este dato a menos cincuenta y seis por ciento o sea en lugar de que la llegada de Alito Moreno impulsara al partido le generó más descrédito ante la sociedad por esto de la investigación de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y su casita blanca entre otras lindezas Guillermo Valdez socio de EGEA consideró el tricolor que recuperó la silla presidencial en dos mil doce con Enrique Peña Nieto tras perderla por dos disemios contra los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón está prácticamente en la lona sin embargo también el estudio fíjate destaca algo que creo que nos queda claro a todos Morena sigue teniendo aprobación mientras que el PRI prácticamente está en la lona y la distancia entre uno y otro es de 33 puntos porcentuales en aprobación aquí viene lo interesante de Morena no todo es miel sobrejuelas ya que a pesar de mantener una amplia ventaja sobre el resto de los partidos su imagen se deterioró en el último trimestre al inicio de la administración de AMLO en diciembre del 2018 el 39% de los encuestados tenía una opinión positiva de Morena que bajó considerablemente en diciembre del 2019 llegando a un 15% es decir el partido ha perdido 24 puntos porcentuales sobre el desempeño del presidente los encuestados lo reprueban en manejo de seguridad corrupción y economía ya ves que hay una campaña precisamente exactamente más que nada del PAN contra el presidente en estos temas lo que le ha costado 4 puntos porcentuales en la aceptación y bueno en lo que se refiere a que si en este momento fueran las elecciones para elegir a los diputados federales ya ven que se va a renovar la Cámara Federal de Diputados en el 2021 no así la de senadores 43% de los encuestados no respondió 28% se inclinó por Morena 16% por el PAN y 10% por el PRI yo creo que también el tema de Morena y mucho también de lo que afectó en este específicamente al partido fueron las asambleas para cambios de dirigentes estatales y de consejeros ya ve que en algunos estados que la Campeche no fue la excepción se suspendieron las asambleas por tremendos zafarranchos que se armaron por los grupos que están peleando el poder y desafortunadamente eso les guste o no y aunque les moleste les está perjudicando grandemente el hecho de que hayan grupos internos y que se estén agarrando del chongo y las asambleas se hayan suspendido yo creo que sí es algo que pero creo que el efecto más negativo que tienen y les da de manera colateral es el mal manejo del caso del Chapito la cuestión de que no haya crecimiento económico hasta el momento en el primer año de gobierno y otros temas que han sido fatales por decirlo así durante la administración de Andrés Manuel López Obrador hay un punto también interesante 79% de los encuestados consideró que no hace falta crear más partidos contra 14% que indicó que sí es necesario cabe mencionar que el fin de semana la organización redes sociales progresistas proyecto del bestial cumplió con los requisitos para convertirse en partido político nacional que yo creo que y estoy completamente de acuerdo con todos los ciudadanos y que yo creo que eso deberían de estar viendo los diputados de verdad deberían de estar viendo los legisladores y los diputados federales de verdad ya pararle con el tema de la creación de partidos políticos porque los ciudadanos y creo que podemos los ciudadanos pueden meter una iniciativa ciudadana con respecto a este tema al final de cuentas son el recurso de los mexicanos el que se gasten en la repartición de partidos políticos y que la verdad solo viven del sistema para qué vas a crear más partidos políticos si estás viendo cuáles están en los punteros punto final o las candidaturas independientes eso sí se debería conservar y que más que nada representan los intereses económicos normalmente de alguien que está en otro partido o de los dueños o los que dirigen otro partido para que le sirvan de satélite o para que el dirigente y un grupito de personas pues se sigan haciendo de dinero como viene pasando con algunos partidos que ya están a punto de la extinción caso más claro partido de la revolución democrática fíjese usted que mientras esto pasa a nivel nacional aquí en Campeche así como decimos lo bueno también decimos lo malo y viceversa aquí en Campeche qué ha pasado con el PRI después de que Ricardo Medina materialmente fue impuesto ahí y ya en próximos días tomará posición fíjese que el día de hoy precisamente Ricardo Medina compartió esta información ¿con quiénes crees que se reunió? ¿con quiénes? se reunió con los diputados son 15 diputados del partido revolucionario institucional el actual dirigente Jorge Lazo Pech la secretaria general Hilda Velázquez y bueno tuvieron una reunión y lo publicó dice excelente reunión donde junto con Galilea tuvimos la oportunidad de saludar a todos nuestros amigos diputados y al profesor Jorge Lazo y a la licenciada Hilda Velázquez presidente y secretario general del PRI en Campeche gran compromiso por Campeche de todos y cada uno de ellos y el mayor de los ánimos para aportar toda la capacidad a fin de seguir dando resultados concretos a los campechanos gracias Ramón por encabezar esta reunión muy motivadora para todos dicen los diputados del PRI y mientras aquí pues se reúne a nivel nacional uno de los PRIistas creo que más importante que inclusive fue nombrado como aspirante a ser candidato presidencial del PRI usted lo conoce muy bien este bigotón Manlio Fabio Beltrones es investigado por desvíos millonarios exigente nacional del PRI este señor ya sabe usted ha ocupado cualquier cargo de elección popular igual plurinominal y bueno es investigado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el desvío de 250 millones de pesos del gobierno federal para financiar campañas electorales el también ex senador ya solicitó un amparo y protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra solicitud de la Fiscalía General de la República y la estatal de Chihuahua según esto el desvío millonario de 250 millones se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto transfirió a Chihuahua durante la gestión de César Duarte y que fueron abonados a las arcas del PRI para financiar las campañas electorales del 2016 según esto la Secretaría de Hacienda encabezada por Luis Videgaray avaló el desvío hacia las campañas estatales del PRI cuando Beltrones era el líder nacional del tricolor y bueno el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron sobre este tema y esto fue lo que dijo ¿El presidente Beltrones? Sí es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente por el asunto de Chihuahua lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese tema es lo que hoy me informaron de la consejería jurídica nuestra nada más eso que este como salió en los medios de información este se se indagó y es una solicitud de amparo creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora este volvió a recurrir a este mecanismo que es pues un derecho que tienen todos los ciudadanos todas las personas muy bien pues ahí lo tienen ustedes investigado el ex dirigente nacional del PRI que tanto más se va a descubrir a lo mejor usted se pregunta por qué Alito Moreno no habla de esto o no dice nada por qué será muy ligado al PRI de hecho su candidatura ya sabe usted tuvo mucho que ver con estos personajes políticos que hoy están siendo investigados veremos qué pasa más adelante cambiamos de tema ¡Suscríbete al canal!